Hay un lugar donde un rato de mierda es la eternidad Y lo sé, es la vida que vos tenés, debes seguir Es momento para saber cómo existir, solo debes saber Aprende de mí, porque no hay tiempo para que cases Porque no hay tiempo para luchar Hay un lugar donde puedes vivir, donde puedes ser feliz Porque no hay tiempo para ocultarse, porque no hay tiempo para llorar Hay un lugar donde puedes vivir, donde puedes ser feliz Y hay un lugar donde lo correcto está de más Y lo sé, es la vida que vos tenés, debes seguir Es momento para saber cómo existir, solo debes saber Aprende de mí, porque no hay tiempo para que cases Porque no hay tiempo para luchar Hay un lugar donde puedes vivir, donde puedes ser feliz Porque no hay tiempo para ocultarse, porque no hay tiempo para llorar Hay un lugar donde puedes vivir, donde puedes ser feliz Y es a donde uno fue, y es un mundo tan normal Y es a donde uno fue, y es a donde todos van Tú debes saber, aprende de mí